Hasta las 11 de la mañana, como ya había empezado el jueves pasado, se mantuvo este martes y hoy vuelve a repetirse en distintos puntos de la ciudad. Taxistas, en este caso nucleados en el sindicato de peones de taxi que conduce Omar Viviani, están haciendo una asamblea que se traduce en un corte de la 9 de julio entre San Juan y Carlos Calvo. Lo hacen en contra de las aplicaciones de transporte, básicamente Uber, en sus cantos se podía escuchar como reclaman al gobierno porteño una acción más fuerte en contra de esta aplicación a la que consideran ilegal. Puntualmente son, Guillermo, unos 200 autos aproximadamente, taxis de capital, que están frenados sobre la 9 de julio, pasando San Juan en dirección al centro. También hay algunos que están sobre la avenida San Juan, con lo cual esto tiene un doble efecto en el tránsito. Por un lado, aquellos que vienen desde Lanús y Avellaneda, por el puente Puerredón, al llegar a este punto, forzosamente tienen que doblar a su derecha y retomar por Bernardo de Irigoyen. Fíjense, así como arrancan los primeros, obligatoriamente no pueden seguir hasta el centro por la 9 de julio. Y a su vez, los que vienen de San Juan, desde la zona de avenida Entre Ríos, se encuentran con todo el tránsito frenado acá, más una doble o tercera fila de autos que hay de taxis que están parados sobre la avenida San Juan. Y eso hace que también aquellos que vienen por San Juan tengan bastantes complicaciones. En principio, hoy sería la última protesta de esta tanda, aunque de acuerdo a lo que recién uno escuchaba que decían aquí en la asamblea, van a insistir más adelante en esta pelea que mantienen con el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. Uber y Cabify, pero sobre todo Uber, recordemos que la semana pasada fue la primera de las asambleas simultáneas en distintos puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires y también en el centro, fue el jueves pasado. Se repitió este martes, vuelven a hacerlo hoy jueves y lo hacen en todos los lugares así, frenando sus coches, frenando sus autos. Y de manera que obstaculizan el tránsito. Acá hay personal de tránsito de la ciudad, junto con policía que están desviando, como yo les decía, aquellos que vienen de la zona de Avellaneda y Lanús y también aquellos que quieren seguir por los carriles centrales de la 9 de julio, los mandan a la calle Bernardo de Rigollón. Pero atención, porque de un momento a otro van a empezar a pasar agrupaciones sociales que también iban a concentrarse hoy a la mañana en distintos puntos, sobre todo cerca del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a echarle buen día. ¿Por qué es esta protesta? ¿Qué tal? Disculpame, esta protesta es por el transporte ilegal de Uber, que no se puede realizar más en la ciudad, avalado, bueno, por la red, esto, que tomen una medida ya, porque esto no va más. Acá... En los hechos, la ciudad denunció a Uber, la justicia accionó, pero sigue funcionando. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto? Ahora, al respecto, vamos el 16 de este mes, vamos a marchar la Asociación Taxista de Capital a la legislatura porteña. 16. 16 de octubre. Gracias, eh. No, un gusto. El miércoles próximo, José. Bueno, entonces ya anticipan la próxima protesta, la semana que viene, sí, 16, van a marchar a la legislatura, por lo pronto siguen protestando aquí en la 9 de julio, ¿hasta qué hora van a mantener esta protesta? Mira, las protestas se están haciendo desde el jueves pasado, se hicieron jueves, martes y jueves, el horario es de 9 a 11, llegamos a las 9 puntuales y a las 11 liberamos para no molestar tanto a los ciudadanos a los cuales le pedimos disculpas. Ustedes son del sindicato de peones de taxi, hoy hubo otra protesta que empezó ayer, terminó hoy, de otro sector que piden más o menos lo mismo que ustedes. Sí, en realidad el gremio de taxi es grande, hay asociaciones, hay sindicatos de peones de taxi y todos pedimos lo mismo, ¿no? La expulsión de la aplicación Uber, las aplicaciones ilegales que tanto daño nos hacen a los trabajadores legales, que pagamos impuestos, que contribuimos con la ciudad y que, bueno, que nos vemos obligados a tomar esta medida por la pasividad del gobierno hacia nuestros reclamos. Se escuchaba recién en las canciones un pedido por la gente que fue detenida la semana pasada, hace dos semanas en retiro. Sí, en realidad el operativo que hizo la ministra Patricia Bullrich fue un operativo cirquesco, donde llegó con un centenar de policías, donde revisó 96 autos, la policía, con perros, y al no alcanzar le llamó a SACTA, que es la que habilita los taxis, que nos volvió a revisar los autos y la documentación, no encontrando un solo auto en infracción. Detuvo a los compañeros y hoy, además de nuestro reclamo que es contra el transporte ilegal, también exigimos la liberación de los compañeros injustamente detenidos. ¿Van a marchar la semana que viene la legislatura? No, en principio hoy finalizan estos tres días de protesta y mañana en una asamblea en el sindicato, los trabajadores, junto con la comisión directiva, vamos a decidir los pasos a seguir. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, aquí entonces nos dicen otra cosa distinta, Lorena, Guillermo, lo que nos decían recién, pero fuera de cámara nos confirman que la semana que viene el plan de lucha que mantienen en contra de Uber, que como decía recién este taxista, se tradujo la semana pasada, el jueves, martes y jueves de esta semana, en estos cortes simultáneos, se va a modificar con una acción más grande y concentrada, dicen posiblemente sea esta marcha la semana que viene, hacia la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, entonces, hasta las 11 de la mañana van a estar acá, 9 de julio y San Juan, afectando parcialmente la avenida San Juan, completamente la 9 de julio hacia el centro. La 9 de julio que sale de la ciudad, que viene desde Obelisco hacia Constitución, tiene alguna demora, sobre todo porque hay autos frenados en la esquina de San Juan, pero se está circulando hacia Constitución, sí, aquellos que bajan del puente Porredón se ven obligados por esta protesta a retomar por la calle Bernardo de Irigoyen. Son unos 200 autos aproximadamente que están frenados entre San Juan y Carlos Calvo, y es la tercera de esta protesta que han decidido este sector de los taxistas en contra de las aplicaciones Uber y Cabify.